hola amigos que tal están sean bienvenidos bienvenidas a un nuevo unboxing de figuras de nuestra serie favorita dragon ball como están viendo la imagen un nuevo paquete hemos recibido en el día de hoy llega de aliexpress y vamos a ver de qué se trata vamos a añadir una nueva figura a nuestra fabulosa colección de figuras de nuestra amada serie dragon ball bien vamos a destrozar todo el embalaje como veis siempre vienen muy bien protegidas vienen desde muy lejos desde china en concreto y como veis viene con papel de burbuja vamos a abrirlo y como vemos chicos por aquí sale ya nuestro amigo en este caso nuestro amigo tensión fijaros viene en varias partes aquí tenemos a nuestro amigo tensión bien chicos y ya tenemos armada la figura he tenido que pegar alguna parte porque venía un poquito despegada sobre todo la parte del tronco la he unido y fijaros qué maravilla de figura de tensión espectacular por un precio realmente muy económico merece muchísimo la pena fijaros el rostro qué maravilla la expresión de su cara fijaros qué bien definido el rostro de tensión fijaros con las manos por aquí detrás todos los músculos marcados realmente excepcional el cinturón las muñequeras fijaros qué realismo en la textura de la piel fijaros la parte de atrás realmente muy bonita y como digo que merece mucho la pena por su precio lo voy a dejar en la descripción o por aquí también sólo pondré el precio de esta figura fijaros en la indumentaria pantalones en todas las arrugas del mismo simulando muchísimo realismo y vemos las calcetas sobre la parte de abajo de los zapatos fijaros calcetines calcetas lo que queramos llamarle los zapatos con la parte de abajo planos y pues muy muy grande ahora la vamos a medir y pesar espectacular la figura y pues lo que me ha dejado impactado sin duda es la expresión de su rostro que es una figura pues que no siendo auténtica es decir no siendo original que vale un dineral está muy 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 lograda y merece muchísimo la pena chicos como digo siempre os dejo la descripción en la descripción de los vídeos los links de donde la he comprado y demás bien ahora sí vamos a ver cómo apoya fijaros que apoya realmente bien no necesita ningún tipo de soporte o base para sujetarlo y ahora vamos a proceder a la medición de la misma vamos a coger el metro y medimos la figura que mide pues más de 30 centímetros chicos unos 30 con las manos más o menos unos 30 centímetros podemos decir que mide esta figura y ahora vamos a pesar la vamos a pesarla como veis chicos pesa 652 gramos está bastante bien la parte de abajo pesa bastante menos es un poco hueca todo esto de aquí abajo pero la parte de arriba es todo sólido y pesa bastante ok toda la parte del tronco hacia arriba cabeza y demás y ahora bien vamos a verla en nuestra peana y vemos todas las características principales de la misma gracias por ver el video gracias por ver el video y Gracias por ver el video.